¿Cuál fue la oportunidad de crear tantas ocasiones? No pudimos sumar. Eso es una seña de identidad nuestra de aquí hasta el final. Pelear los partidos al máximo, fuimos capaces de meter al Marbella en su área, en toda la segunda parte y eso habla muy bien del trabajo que está haciendo el equipo. La pena es que no se esté viendo reflejado en cuanto a puntos. Nos vamos a encontrar un rival muy difícil, muy correoso, que está muy bien plantado en el campo, tiene muy claro la forma de jugar y la verdad que es un partido en el que nosotros tenemos que estar al 100% para poder ganar. Tenemos que ir a por la victoria del minuto uno y con esa idea vamos a trabajar. La verdad que siempre después de una derrota hay un poquito de desánimo, pero en ese sentido la gente ha venido con la cabeza limpia, sabiendo que hubo muchas cosas que hicimos bien. Nos tenemos que quedar con esas sensaciones. Cuando no eres capaz de conseguir los tres puntos no puede haber pesimismo, sino fortalecer las cosas que hemos hecho bien, corregir las que no se hayan hecho bien. Y en eso trabajamos, en que la gente tenga la mentalidad positiva, venga a entrenar con ganas, con ilusión y sobre todo deseando que llegue el domingo ya. Sí, la igualdad que hay es máxima, en ese sentido en el momento que seas capaz de encadenar un par de resultados positivos sales de ahí y esa es la ilusión y con la idea que trabajamos de intentar ganar partidos, que es lo que nos haga salir de ahí. Hay mucha igualdad y sabemos que de aquí al final va a ser bastante difícil. Sí, para nosotros es fundamental poder jugar con nuestra afición, tenemos siempre un apoyo grandísimo de ellos y también se merecen que le dediquemos ya una victoria.